¡Gol! 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 Pasa por ahí el referee también en el área. ¡Farta la! El centro, pelota arriba para Williams. ¡El desvío! ¡Gol! 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 A quienes están fuera del área. Da la orden el referee. Benjamín Pineda. Se viene Córdoba. 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 ¡Gol! 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 Bueno, se viene otra vez. Soto se ha equivocado mucho en la salida. Ojo, Esteban Loga. Hacia frente. Cuidado. ¡Está buena! ¡Está buena! ¡El toque! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!